¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo video. El día de hoy les voy a enseñar cómo registrarse en Telegram. Pero lo primero que tenemos que hacer es instalar la aplicación de Telegram. Si ya lo tienes instalado, pues bueno, omite este paso. Pero si no lo tienes instalado, abre tu Play Store. Vas a buscar Telegram en el buscador. Y en este caso yo ya lo tengo instalado. Lo único que tenemos que hacer es abrir. En dado caso que no lo tengas instalado, lo único que vas a dar es instalar. Ya que lo tenemos instalado, damos a abrir. Y vamos a dar lo siguiente. Empezar a chatear. Si en este caso tu idioma es en inglés, pues dale Continúe in English. ¿Vale? En este caso vamos a darle Empezar a chatear. Para eso nos va a pedir que por favor permita Telegram recibir llamadas para que podamos confirmar tu número de teléfono automáticamente. Que dale Continuar, dale Permitir. En este caso ese no es mi número de teléfono que yo tengo en esta cuenta. Y en la cual voy a poner Telegram. ¿Vale? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner nuestro número de teléfono que tengamos en este caso. o que tengamos o que vayamos a vincular con una cuenta de Telegram. Vamos a poner nuestro número. Vamos a ir a lo siguiente. Voy a poner 663-128-1335. Vamos a darle clic en Siguiente. Bueno, hay que seleccionar País. Vamos a buscar nuestro país. Recuerden que está disponible en la mayor parte del continente y del mundo. ¿Vale? Mi país es México. Hay que darle Siguiente. Vamos a darle Por favor permita Telegram. Le da el registro de llamadas. Hay que darle Continuar. Permitir. En este caso hay que esperar que nos llegue el código. Nuestro código de verificación. Suele tardar unos segundos. Vamos a poner nuestro código de verificación. Como les dije este no es el número de teléfono que quiero dar de alta. Pero ya me llegó el número de verificación. 42-8-10. Vamos a poner este código. Hay que poner nuestro nombre. Vamos a poner Tecnomundo. Vamos a poner Tecno. Y vamos a poner Mundo. ¿Vale? Tecnomundo. Y listo. Nuestra cuenta de Telegram se ha abierto. En este caso para que nosotros podamos chatear. Podemos unirnos a canales y diferentes cosas. ¿Vale? Vamos a darle Continuar. Vamos a darle Permitir. Y en este caso al momento de darle Continuar y Permitir. Lo que hicimos fue vincular todos nuestros contactos. Y todos los contactos que están directamente o que tienen. Telegram. Tus contactos en Telegram. De hecho ahí te lo dice. Son estos que están aquí. ¿Vale? Todos estos contactos ya tienen Telegram. Y te hice la última vez de conexión. Vamos a ver. Aquí en la parte de arriba. Las tres rayitas como le di clic ahorita. Vamos a poder ver que aquí yo puedo modificar mi foto de perfil. Mi número de teléfono. Y diferentes cosas que yo tenga aquí. Directamente en la plataforma de Telegram. Así de fácil. Así de sencillo. Es como te puedes dar de alta en Telegram. Recuerda simplemente instalarlo. Dar de alta tu número. Permitir los accesos. Y vincular tus contactos. En este caso para que Telegram te dé directamente. Los contactos que ya están dados de alta. Amigos. Sin más por el momento. Me despido. Cuídense mucho. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!